Hola que tal clase, hola que tal clase, hola que tal clase, y hola que tal clase, hoy con un video mas para este canal tu profe mixto, muy emocionado porque... No estaba grabando cuando es, ni se trae Esta adrenalina no me va a salir de nuevo Vamos Y hola que tal clase, hoy con un video mas para este canal tu profe mixto Y por fin, por fin, muy contento porque ha llegado mi placa de 100 mil suscriptores La verdad que nunca pensé que iba a dejarme una placa en Youtube Cuando inicio todo esto la verdad que... No lo se, le voy a tratar de explicar lo mas breve posible como inicio todo Bueno clase, si le fuera a explicar la historia real de porque estoy en Youtube La verdad ninguno me van a entender o quizás sea muy larga la historia Pero aquí le tengo el primer micrófono, que en realidad no es siquiera un micrófono Es una cámara que me regalo un amigo USB Yo la conectaba a mi computadora Y a través del micrófono que trae esta cámara es la que yo grababa mis primeros videos Razón por la cual la calidad de los videos, o sea el audio era muy mala Muchas personas nunca creían mis videos, me decían que dejara eso Que no se escuchaba el audio Bueno, eran críticas simplemente Pues yo seguí insistiendo, seguí haciendo videos, videos, videos Aunque tenía mala calidad Y como en ese tiempo pues yo era mas flexible con lo de la monetización Pues aunque tenían mala calidad yo seguía obteniendo ingresos Hasta pues que hice una inversión y me compré este juguetico que pueden ver acá Y gracias a él es que la calidad del audio ha mejorado mucho en mis videos Bueno Bueno, en resumen lo que les quiero decir es que no tengan miedo a empezar Por mala calidad que tengan, no tengan miedo a empezar Si tengan pendiente que a medida que van obteniendo ingresos Pues deben de ir equipando Como pueden ver tengo ya dos computadoras No hago más videos tutoriales Bueno pues creo que ya he explicado en algunos de mis videos que soy maestro Soy graduado en educación, maestría, biología y química Y lamentablemente aquí en mi país pues no logro de entrar al sistema público Y ya en el sector privado trabajar como maestro es mucho trabajo y poco dinero Cosa que me llevó pues a emprender Y una de las cosas que tenía más fácil era hacer videos en YouTube Y aunque no lo crean Aunque mis videos no tengan una cantidad exagerada de visitas Sin generar lo suficiente como para poder mantenerme Hacer otro tipo de inversiones y por el estilo Pero ya eso lo hablaremos en otros videos Por el momento no voy a perder tiempo Y voy a mostrarles lo que todos quieren ver Voy a mostrarles mi placa Hace aproximadamente una hora que la recibí Y aún no lo he podido abrir Bueno hay una historia detrás del por qué no lo hice Pero bueno, eso no importa Ahora lo que yo quiero es abrir mi placa Mi placa Vamos a ver Oh my god Por aquí lo tengo Vamos a ver Oh my god Salió de la que yo la quería Miren esto chicas Bueno aquí tenemos la carta que me envía YouTube Vamos a leerla Está totalmente en inglés Oh my god Bueno esto lo vamos a leer en un rato Está en inglés Por lo que ves en inglés Pero vamos a sacar mi placa Que es lo que yo ya quiero ver Oh wow ¿Te puedo contar para tomar una foto en la funda? No, no Dale Lo metemos de nuevo Tranquila La verdad que después de ver tantos unboxing Tantos videos de youtubers destapando su propia placa Le juro, le juro que yo nunca creí que iba a ganarme una Se lo juro que Bueno ahí va a salir quien está grabando Ya vamos a censurar Vamos a censurar quien está grabando Mirenla ya Mi novia está grabando La verdad que Esto para mí tiene un valor sentimental Igual que si fuera un Grammy Ni un Oscar O cualquier otro tipo de premio importante del mundo Tu profe mixto 100 mil suscriptores Míralo Acerca loca Acerca de grabar la placa No te preocupes Yo te voy a censurar Ella no quiere salir en la cámara Aunque tiene un canal de YouTube La tipa Tiene un canal Luego cuando Se lo vamos a mostrar 100 mil suscriptores Chicos Que puedo decir Emocionado No lloro porque No lloro porque Aún sé que puedo dar más Y vamos a lograr Ese millón de suscriptores En algún momento Los tutoriales Van a desaparecer de mi canal Vamos a producir Vamos a crear contenido bueno Porque Estos tutoriales Solo los buscan personas Que tienen una necesidad O sea Esto no es entretenimiento Esto es Esto es tutorial O sea Yo nunca creí Que ese tutorial Iba a llegar a 100 mil suscriptores Pero sé que tenemos el talento Sé que tenemos la La paciencia Para llegar al millón Y lo vamos a lograr Verán que sí Bueno pues ya me he puesto Al corriente Con lo de la carta YouTube me está preguntando Si recuerdo mi primer suscriptor La verdad no lo recuerdo Pero sí recuerdo muy bien Los primeros 100 Los primeros mil Los recuerdo Porque era tan lento El proceso Que lógicamente Tenía que acordarme Y verlo Me invita a seguir creando Me felicita Por mi creatividad Por mi insistencia Y nada Me motiva para que llegue A los mil suscriptores Y como le dije Vamos a cambiar el contenido Sé que lo vamos a lograr Y eso viene Vamos a trabajar para eso Aquí dentro de la caja Pues solo viene Esto Que me muestra Los diferentes premios Cuando llegue al millón O a los 10 millones Si lo puedo enfocar Ahí Bien pues ya para concluir Solo tengo que darle las gracias A todos ustedes No sé cuántas personas Va a ver este video Quizás 10 Quizás 20 Quizás 100 Pero si tú estás viendo este video Te agradezco mucho Sobretudo si desde el inicio Estuviste conmigo Este premio es tuyo No es mío Solo es de todos Y la del millón Pues también será de todos Y sé que lo vamos a lograr Muy Muy agradecido de mi padre De mi madre De mi hermano Que ellos Si desde el inicio Confiaron en mi Sobre todo mi padre Siempre me decía Siguiando tus videos No te lo utiliza Nadie No trabaje Tranca Y él siempre me lo decía Y aquí está el resultado De eso Mi novia Sobre todo La agencia de viajes O y en Un saludito A todo el equipo A todo el personal De sus oficinas Que siempre creyeron en mi Sobre todo A bien vos santos Personas responsables De que yo pueda tener Esto a tiempo Y darle mejor calidad A mis videos Bueno pues Gracias a Dios Por darme la paciencia Por darme la creatividad De lograr lo que he logrado Vamos a buscar más visitas Vamos a lograrlo Versigan sus sueños No se lleven Cuando le digan Que ustedes no pueden Que tienen la voz Alpera Que hablan bajito No importa Háganlo simplemente Y le aseguro Que el beneficio Llegará Siempre será así En la descripción Y en mi canal Les dejaré más videos Que complementan Todo este unboxing Y nada Feliz Hasta la próxima